Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. En nuestro capítulo anterior hablábamos de la cervecería Pípila, y al ser esta cerveza guanajuatense, existe un personaje histórico llamado el Pípila, pero sin embargo ayer al estar degustando esta cerveza por la noche, me percaté de una cosa en una pequeña leyenda de la etiqueta. Esta es una video respuesta, una fe de erratas del capítulo anterior. Esta fe de erratas trata de lo siguiente, al ver esa leyenda de la etiqueta me percaté de una cosa. Aquí la podemos ver, al costado está esta leyenda. Y dice lo siguiente, Pípila, femenino mexicano, hembra del guajolote. Y podemos ver el logotipo de la cervecería. Y efectivamente, tiene una hembra del guajolote. Entonces, queridos suscriptores, probablemente el nombre de esta cervecería se refiere a la hembra del guajolote, Pípila, no tanto al personaje histórico. Lo dejamos a consideración del creador de la cervecería, para que nos dé su punto de vista y su opinión acerca del mismo. Y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!